Y ahora si ya empezó el bailongo, el bailongo, vamos Ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Se puede bailar con una punta en pie, como un merengue, lambada o reggae Se baila en pareja, o suelto también, en casas copistas o en la discoteca Bailongo, baila bailongo, bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Y ahora si negro, empezó el bailongo, caballero de Puerto Rico Ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Y ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Se puede bailar con una punta en pie, como un merengue, lambada o reggae Se baila en pareja, o suelto también, en casas copistas o en la discoteca Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Y ya empezó lo bailongo, ya empezó lo bailongo En el azul Dos, dos, dos Bailongo, baila bailongo ¡Vaya bailando!